La escena en estas finales de BMX en el piso estilo libre es Michael Stingraver de Alemania. Apreciamos. Así es, no utiliza los frenos. Se acaba de realizar un 5 sobre las barras y sigue con una media carga. No usa los frenos. Todo depende de cómo controle su bicicleta. Este chico realmente lo hace muy bien. Si en algún momento perdiera el control, tendríamos una tragedia. Michael es un maestro consumado. Salta y de nuevo a los pedales. Ha viajado por el mundo asistiendo a competencias internacionales. Este chico es uno de los mejores. Parece que tiene lo que necesita de determinación y verdadera concentración. Es de lo que pienso por lo que veo. Cuando Michael llega a la zona de presentación, comienza a realizar una figura trasota en un proceso continuo y fluido. Saca los pies por encima de su bicicleta y por debajo y por el otro lado. Sí, pero ¿qué es lo que los jueces tienen en cuenta aquí para otorgar una mayor o menor calificación? Porque en la rapa tienen en cuenta el número de figuras hechas en tierra y en el aire, además de algunos otros elementos. ¿Cuáles son los elementos para una buena presentación? Mira, debes realizar cuantas figuras te sea posible durante la presentación, lo mismo que en las otras disciplinas. Un pequeño giro de la barra mientras hace el movimiento. Así es, también hace girar toda la bicicleta. Ha colocado la bicicleta al revés. Con la rueda posterior hacia arriba, arriba y abajo, cambia de pies a manos. Michael es un gran profesional. Así es, los jueces tienen que calificar la originalidad y el estilo que están apreciando. Vimos un pequeño giro con el movimiento. Michael empuja y hace girar las barras. Tiene el conocimiento perfecto de dónde se encuentra su bicicleta en relación con su cuerpo. No importa lo que haga, siempre sabe dónde está. Todavía le queda algo de tiempo para que haga algo más. Todavía no he visto que tenga que bajar un pie, es algo diferente. Creo que los otros competidores tuvieron un par de caídas. Una presentación limpia, la que acabó... ¿Qué premio? En el BMX, en el piso, los premios no son muy grandes, pero no dejan de ser atractivos. Observémoslo. Pero las sumas de dinero para los premios se están incrementando y está ganando el reconocimiento que merece. ¿El premio se puede comparar con los que dan en salto en tierra y la rama vertical? Bueno, nunca ha sido tanto. Sin embargo, por la determinación que se le nota a Michael, al ejecutar sus acrobacias, creo que se lo quiere llevar. Mira las muñecas. Un salto de conejito y un giro de la barra. Algo de estilo callejero. ¿Qué más tendrá para nosotros? A Michael ha hecho algo grandioso al final de su presentación. Lo ha mezclado un poco. Por favor, descríbenos la técnica. Michael se mueve hacia atrás y hacia adelante. Cambia de pie y se impulsa hacia adelante. De nuevo, con el pie opuesto, realiza un pequeño salto y se sostiene. Sigue, vuelve a cambiar de pie. ¡Qué sorprendente! Salta de un lado al otro. Parece que se prepara para algo grande. Esta fue la figura más atrevida de su presentación. Tira la barra a 360 grados. Lo único que conserva sobre su bicicleta son los pies. Vuelve a ejecutar otra vez en acrobacia. Es como una variante. Pasa la bicicleta por su espalda y ahí va de nuevo, hacia atrás. Tenemos otro competidor alemán, Matthew Rose. Veamos lo que tiene preparado para nosotros. Veamos si tiene la misma precisión técnica exhibida por el anterior competidor. Matthew Rose llega a la competencia con gran reputación de realizar figuras asombrosas en el circuito BMX en el piso. ¿Hay alguna diferencia en los puntos adjudicados a los trucos dependiendo de la orientación de la bicicleta? Sí, pero los competidores siempre van a trabajar sobre los dos puntos de equilibrio, las ruedas anterior y posterior. La bicicleta puede estar sobre cualquiera de los dos, girando o desplazándose hacia atrás o adelante, como Matthew Rose acaba de comprobarlo. Es un buen punto, es algo así como una barra de equilibrio. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como en la gimnasia. Es obvio que hay movimientos y figuras muy similares entre el skateboarding y el BMX en el piso. Definitivamente. Está realizando un paseillo, una figura con desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Observen la sonrisa que le ilumina el rostro. Ha efectuado algunas acrobacias muy buenas en su primera presentación. Estos chicos trabajan como los que se mueven sobre la barra de equilibrio, utilizando su bicicleta sobre el piso. Después lo vemos saltar. Está efectuando las figuras que han ejecutado los otros competidores. Diría que está calentando. Más adelante puedes darnos una sorpresa. Este chico tiene figuras mucho mejores. Conserva su velocidad con un pequeño movimiento. Y hace varios trucos, y otro, y otro. Y ahora vuelve a hacerlo con el pie. Es como el cambio que se hace en el skateboarding. Dime, ¿hay que ser un poco ambidiestro para poder montar así? Claro que sí. Y Matty Rose lo lleva más allá. Hace cambios del lado opuesto de su bicicleta, lo que le da originalidad. Esto duplica su repertorio de figuras. Y miren esta que acaba de hacer. Es maravilloso. Se despega de su bicicleta por completo y al hacer contacto de nuevo, se desplaza hacia atrás y sigue girando. ¡Qué gran habilidad! Y ese es el final de la presentación de Matty Rose. Mira, este chico hizo una gran presentación. Realizó la figura que necesitaba para seguir en la lucha. Creo que estaba tan concentrado en ese movimiento que el resto de esta presentación para él sería de intortancia secundaria. Parece que le queda más tiempo. Va a realizar un par de maniobras. Se desplaza sobre la rueda anterior sin frenos. Va hacia adelante y hacia atrás. No puede detenerse. Un paseillo hacia atrás en círculo. ¡Y continúa! Matty Rose ha realizado una buena presentación. ¡Oscarlen cómo sonríe! Así es, está feliz por lo que hizo y por el apoyo del público. ¿Qué estamos viendo? Es una posición invertida. Esa figura la llaman el helado. E imprime mayor espectacularidad haciendo un desplazamiento circular. Después regresa la bicicleta a su posición normal. Tiene gran control. El helado te dejó frío. ¡Frío! Pero ahora cambia de posición la bicicleta y la hace girar hacia atrás ejecutando un peligroso movimiento. Tiene grandes movimientos. Está realizando una máquina del tiempo. Se para en el marco. Coloca su pie en la parte superior y salta de la bicicleta como dando una patada al aire. Ya sabrá la máquina. Lo hizo bien. Parece que su cuerpo fuera una extensión de la bicicleta y después les van a apreciarlo. Porque está concentrado en lo que hace. Estoy seguro que eso le va a dar muchos puntos. Al final es la genialidad de Matty Rose la que se impone y le permite llevarse la medalla de oro. Su combatiota, Michael Stingraver, termina en segundo lugar. Y York, uno del Japón, en tercer lugar. ¿Qué fue eso? De Las Vegas, listo para otra apuesta. En esta pista de tierra tenemos a T.J. Lavin. Mira eso, un giro de 360 grados el que ha realizado. La licuadora. Se hace un giro de 360 grados mientras que el participante se encuentra suspendido en la nada. Hago buenas figuras. Si me siento inseguro, mejor no salgo. Está bien que se escuche para ti, Jace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!